Hoy es jueves primero de diciembre del año dos mil veintidós. Lo quiero hacer bien picadito porque Haití, ayer, el encargado de negocios de Haití, ayer se refirió a esta situación, a esta tensión que hay entre República Dominicana y Haití, si se quiere, y República Dominicana y Estados Unidos también, que nos hace presión a nosotros para que cesemos con las depatriaciones de haitianos que están en territorio dominicano de manera irregular, dígase sin ningún tipo de identidad, dígase sin ningún tipo también de visa que le permita estar en suelo dominicano, dígase están en la ilegalidad, aunque yo tengo entendido que no se dice ciudadano ilegal, que nadie está ilegal, sino irregular, es lo que me corrigieron una vez. Lo cierto es que Haití ha dicho que es muy posible que las relaciones entre República Dominicana y Haití se deterioren por estas repatriaciones hacia Haití. Y además está haciendo también un llamado porque lo mismo que está diciendo Estados Unidos lo está pidiendo prácticamente Haití, que la situación de inseguridad, la situación de inestabilidad política, económica, social, de hambre que hay en Haití, es mandarlos como para el infierno en buen dominicano, que si ya lograron cruzar hacia el lado dominicano, pues que los dejemos aquí porque volver a enviarlos hacia su territorio es como mandarlos a la muerte, porque no hay ningún tipo de garantías de que esas personas incluso puedan sobrevivir por lo que ya les acabo de mencionar. Entonces, el encargado de negocios haitiano, así lo transmitió a la Cancillería Dominicana en una audiencia que el Ministerio de Asuntos Exteriores le pidió que solicitara esto ante el trato inflingido, y lo pongo entre comillas, a sus nacionales, una demanda que la República Dominicana, según precisa la nota, atendió en un plazo razonable. Entonces, voy a seguir leyendo este parrafito. Durante la reunión, el representante haitiano transmitió la inquietud de su gobierno acerca de cuestiones como el respeto del protocolo firmado en el año 1999 sobre repatriaciones, la preocupante cuestión de los menores de edad deportados sin sus padres, la regularización del estatuto de los estudiantes y el comercio paralelo de visados, que esa parte sí tiene razón. Aquí hay que hacer algo con los consulados que operan en Haití, los consulados dominicanos, porque para nadie es un secreto que eso es un negociazo que no beneficia directamente a la República Dominicana, sino que todo ese dinero, porque ponen el precio de manera me da la ganaria, ese dinero va en beneficio del cónsul que esté designado en ese determinado territorio, más no así para beneficio del país. Y sabemos que la visa tiene un precio estándar, que es lo que le llega a la Cancillería, pero que todo lo demás, reitero, va al bolsillo de ese funcionario, que se enriquece y que, uff, eso es un, ahí es verdad que hay una mafia terrible, que hace mucho ha sido denunciada, pero que por lo visto no hay interés ni siquiera para investigarla. Óigase, óigase bien lo que acabo de decir. Entonces, si ellos dicen, si Haití dice que las repatriaciones deterioran los lazos con la República Dominicana, yo solamente me voy a preguntar, ¿cuándo, cuándo han sido fuertes las relaciones entre República Dominicana y Haití? Si aquí mismo nosotros como país hemos solicitado en numerosas ocasiones que nos encantaría que del lado haitiano y del lado dominicano haya una relación de concordia, una relación buena, bonita, de respeto también, que se respeten incluso los acuerdos. Pero sabemos que eso no sucede, que incluso se firman tratados, se firman acuerdos y cuando de aquel lado les da su regalada gana, pues simplemente lo incumplen y punto y listo y ya y se acabó. Y no vamos a comprar huevos. ¿Se acuerdan? Ellos cuando quieren ejercen su mecanismo de presión. Y aquí mismo también lo hemos dicho y también lo ha dicho el alcalde de Dajabón. Son más inteligentes que nosotros, saben utilizar la diplomacia incluso más que nosotros, saben hacer campaña de descrédito a nivel internacional en contra de la República Dominicana porque les gusta victimizarse y no asumir el problema que ellos mismos han creado, ellos mismos han creado y que tienen a su población sumida en la miseria, en la desesperación, que obvio hasta yo si fuera haitiana me encantaría salir de ese infierno, buscaría pagar a lo que no tengo para largarme de ese país porque en cualquier momento me van a violar, me van a matar. Mi vida no vale tres cheles. Tengo que irme. ¿Y cuál es la primera opción que tengo? La República Dominicana. Sea legal o sea de manera irregular, me de garito, pero para eso tenemos nosotros aquí de este lado, se supone que un país libre, soberano, independiente, y lo pongo también entre comillas, porque recuerden que los acuerdos internacionales, los tratados a los cuales República Dominicana forma parte y ha firmado, también nos guían un poquito, por no decir los gobiernan, pero señores, me parece que todos tenemos que ponernos a una y seguir apoyando las medidas que está tomando el gobierno en materia migratoria. Reitero, respetando los derechos humanos, respetando los derechos humanos, cero maltrato, si la persona tiene sus documentos, cero extorsión, ¿por qué si usted anda legal? ¿Por qué tiene que llevarlo y montarlo en el camión si está montando su pasaporte y llene su visa? ¿Por qué? Pero si no lo tiene, depórtenlos, depórtenlos y punto. Pero yo no voy a seguir porque no me quiero, tengo varios temas, pero es que ese problema sigue, de que siguen cobrando, de que te apresan, te extorsionan, te cobran el dinero y dependiendo del punto en el que esté el indocumentado, así mismo incrementa lo que tiene que pagar para que lo dejen libre. Entonces, por un lado se hace un esfuerzo y por el otro se desbarata con los pies. Y estos señores de verdad tienen que corregirse, porque si no vamos a seguir con el mismo problema y lamentándolo mucho por el encargado de negocios de Haití, que se van a debilitar los lazos, nunca han sido fuertes, ojalá que ustedes sean responsables y asuman que tienen que asumir, valga la redundancia, su población y su problema, ustedes, no nosotros, no nosotros.